Estoy lastimando psicológicamente a mi mujer, a mi esposa, Kimberly Loaiza Juan de Dios Pantoja tiene otro hijo Y Cecia Loaiza amenaza con exponerlo Ya, vamos allá Siéntate Yo sigo revisando esto, si Juan de Dios Pantoja tiene otro hijo, así se lo reportó a la lindura mayor tras serle infiel Juan de Dios Pantoja tiene un hijo con otra mujer La prima de Kimberly Loaiza amenaza al cantante de comprobar que tiene un hijo con otra mujer No voy a abrir, dijiste que te ibas a ir, vete A estas alturas seguramente has oído hablar del video que se volvió viral en todas las redes sociales Que me quieran meter ideas malas a la cabeza de él, no lo van a lograr porque yo lo conozco más que todos ustedes Sé que es un hombre bueno, y no, claro que no es perfecto En dicho video se muestra a Juan de Dios Pantoja acostada en una cama sin ropa Y durmiendo prácticamente junto a una mujer identificada, Patricia Millán La chica se llama Petrice y va al mismo gimnasio que Juan de Dios Pantoja Me duele demasiado esto, y no tanto por mí, sino porque estoy lastimando psicológicamente a mi mujer, a mi esposa Nunca pensé que esto iba a pasar, pero bueno, de los errores se aprenden Y sin duda de este error voy a aprender mucho Además hacia Loaiza, la prima de Kimberly Loaiza aprovechó la advertencia para exigir a Juan de Dios Pantoja Que le devolviera a las redes sociales desprimar, ya que se había apoderado de ellas tras el supuesto rompimiento Elimíname las cuentas que quieras, pero eso no va a hacer que yo me calle Seguiré hablando y te juro que si no me regresas mi Instagram en menos de una hora Voy a mostrar que tienes otro hijo con videos que lo comprueban Quiere lavarme el cerebro, me quiere ver la cara asqueroso roedor Patricia hace notar con el reflejo de sus lentes que está en el mismo yate que Juan de Dios Pantoja Las amenazas parecieron dar resultado, ya que en cuestión de minutos Cecia Loaiza informó que Juan de Dios supuestamente le había devuelto su cuenta Esto sucedió después de que se confirmara haberle sido infiel a Kimberly Loaiza No voy a abrir, dijiste que te ibas a ir, vete, vete No, no me sentía para hablar, no quiero hablar, vete ya Te estoy grabando y lo voy a subir Vete, quiero que te vayas ya Que no, no, no quiero Lárgate ya, vete Que te largues No te voy a abrir No te voy a abrir, no Tras esta lamentable noticia, Juan de Dios Pantoja se manifestó y confirmó la infidelidad a través de su cuenta de Twitter Como era de esperarse, millones de seguidores de La Lindura Mayor se pronunciaron al respecto y expresaron una ola de comentarios negativos hacia Juan de Dios Pantoja Además le preguntan sobre por qué Cecia Loaiza, la prima de Kimberly Loaiza, guardó el secreto durante tantos años Pero ustedes que opinan ante todo esto, como ves el secreto que tenía escondido Juan de Dios Pantoja, te estaremos leyendo en los comentarios Adiós